Música Se le informa al perro que tiene el sueño Aquí está un artista de mi provincia de la República de Panamá Artísticamente el ártico polugueño Fidel Seleño, nos dice así en la cuesta del remance de San Francisco Y ya está mi amigo Eli también ahí, próximo alcalde de esta comuna Acuérdense de mí, namá Música Música A vita Música Primero de enero Primero de enero Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que me encuentro aquí y voy a decirlo así en la versificación Saben que soy un campeón que junto con para ti Él dice que es un campeón Él dice que es un campeón Estoy de acuerdo contigo Para que sepas mi amigo Uso la improvisación En esta hermosa región En este hermoso lugar Yo lo voy a asegurar Yo soy el nuevo relevo Soy de los cantores nuevos Que se van a respetar Que se van a respetar Que se van a respetar Me lo dice este cantante Pero le falta bastante para venirme a retar Yo nací para cantar Yo nací para cantar Se lo digo cuanto antes No es que yo sea importante Está bonita la fiesta Y esta noche aquí en la puerta No hay un cantor que me aguante No hay un cantor que me aguante Pues yo improviso con fe Cantorcillo como usted Lo paseo y voy pa'lante Esto sí es interesante Solo voy a recalcar En este hermoso lugar A través de la poesía No ha nacido Chan García Que a mí me voy a ganar Que a mí me vaya a ganar Yo no te quiero ganar Yo no sé si está borracho Al contrario muchacho Yo solo te quiero ayudar Ahora me quiere patear Sin embargo no es un rayo Hay un refrán No me callo Desescuchado por lengua Dicen que pasa de hierro Eso no mata caballo Eso no mata caballo Está bien equivocado En los versos improvisados Yo soy rápido Ojo al rayo Cuando quiera yo te callo Cuando quiera yo te callo A través de mi poesía Porque decirle quería Yo lo digo cuanto antes Si usted improvisa bastante Atácame Chan García Ay 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 mi vida Si yo lo suelo atacar Si yo lo suelo atacar Escúchame jovencito Si yo lo aprieto un poquito Aquí lo hago llorar Cante sin vino a cantar Nuevamente yo lo invito Este evento está bonito Sin embargo le diré A simple vista se ve Que estoy cantando solito Ay Que estoy cantando solito La gente lo analizaba Chan García se pensaba Coger los manos bajitos Que los tengo en el tuquito A través de mi poesía Porque decirle quería Cuando quiera los cerruchos Si es verdad que cantas mucho Atácame Chan García Sabes que canto muy bien Sabes que canto muy bien Y la décima resalto Yo tumbo los manos altos Y los bajitos también Tu saludo aquí te ven Tu saludo aquí te ven Hay uno Que por ahí está Porque hablando la verdad Para que sepa cantante Uno me dijo en antes El profe no canta nada El profe no canta nada El profe no canta nada Está bien equivocado En los versos improvisados Soy fuerte como la verdad La gente bien lo sabrá A través de mi poesía Yo no canto tontería Yo le digo cuando ande Si usted improvisa bastante Atácame Chan García Atácame Chan García Atácame Chan García Ustedes lo están oyendo Yo solo te estoy diciendo Lo que el alumno decía Y no son mentiras mías Y no son mentiras mías Ahora que me encuentro acá Soy grande en Panamá Mantengo mi punto fijo Vino otro alumno y me dijo El profe no canta nada El profe no canta nada Yo no sé qué le pasó La gente cuenta Se dio Que soy grande en Panamá Ahora que me encuentro acá Dándole vida el folclor Pues que me la doy De mejor A usted le falta bastante Ustedes un estudiante Para este profesor No cometas el error No cometas el error El momento está brillante Y ya ven que el estudiante Hoy le gana al profesor Escúcheme por favor Hablando la realidad Ahora que me encuentro acá Y ese que está aquí Enante me dijo a mí El profe no canta nada El profe no canta nada Yo te noto asombraído Te noto muy confundido Que eso clarito está A donde quiera que va Yo le doy vida el folclor No me la doy de mejor Esto es interesante A usted le falta bastante Para bailar un profesor Enante allá Enante allá en la entrada Enante allá en la entrada Otra alumna llegó Al profe lo saludó Con su figura adecuada Esta es la hora apropiada Esta es la hora apropiada Por hablar de la verdad Voy a decírselo acá Que Chan García lo impugna También me dijo esa alumna El profe no canta nada Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Altamente agradecido Y la gente que ha venido Los quiero felicitar Por llegar a este lugar Ya me voy pa' mi región Con mucha satisfacción Que el odio se me concede Quiero que sepan que ustedes Los llevo en mi corazón Voy, voy, voy Ahí va, ahí va Allá Fidel de la Cruz Te dejo la pinta llena La mesa Un poquito para allá Otro poquito para allá Y otro poquito para allá Por favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!